Mi vida pertenece a la orden de los templarios, con ellos se han aprendido valores de la lealtad, la amistad y el sacrificio. Este hombre, caballero, parecería pertenecer a la orden de los templarios. Daría su vida por defender la espada dominaria. Muy bien, caballero. Nuestro destino es sacrificar nuestras vidas por el Grial y descifrar el enigma, caballero. ¡Vada civil, eh! ¡Eres el único que pueda ayudar a descifrar el enigma! ¿Dónde está, pobre? ¡Maldito traidor! ¡Acabaré con él! ¡Hombre del Callao, la orden templaria os necesita! Con el enigma resuelto, el Santo Grial será nuestro y alcanzaremos la vida eterna. Querido amigo, pertenece al estirpe de los templarios negros. No conoce la palabra miedo, se enfrentará por el Grial a todos y cada uno de los templarios blancos. Tengo más de mil hombres por todas las ciudades para defender el Santo Grial. Los templarios blancos nunca conseguirán la espada templaria. Tengo más de mil hombres por todo el mundo, unidos a la causa de los templarios negros. ¡Eso es el sacrificio y la amistad! ¿Dónde está, pobre? ¿Dónde está ese maldito traidor? También es el hombre que nos llamará el traidor de los templarios blancos. ¿Dónde estás, maldito traidor? ¡Bien! 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 lo que eres tú, un templario eres, tú también, débelo. ¡Ay, Dios mío! Nos quedamos solos ante la lluvia, pero las luchas y las batallas no son épicas, si no pueden. Eres un templario, eres un templario. ¡Oh, si eres un templario! ¡Nuestra causa será épica!